La Paracaídas Coquito se agrega, porque yo siempre digo que como todo gran personaje siempre necesitas, como Quijote, necesitó a Sancho Panza, el gordo y el flaco, Piluso en un momento necesitó de su escudero y bueno, el escudero fue Coquito, más que escudero, pobre, era al cual defendía, ¿no? Un personaje inocente, un personaje lleno de ternura, y un personaje, eran dos chicos jugando, Piluso y Govito se hicieron, eran dos chicos jugando para los chicos, eran dos chicos en cuerpo de grande. Por ejemplo, verlos caminar por la calle yendo del brazo, parecían dos señoras, y yo les decía, no les da vergüenza. Iban de los nuevos pibes, los dos muchachos, iban del brazo, son los más campantes, hablando, personajes muy populares, muy queridos. ¿Qué te puedo decir? Al punto tal de no poder caminar por la calle, ahí va Piluso, ahí va Coquito, chao Coquito, chao Piluso de los autos. Y después, bueno, se potencia con lo que fue Alberto, que fue, nadie lo duda, ¿no? El más grande de todos. Cuando era chico era un castigo, un castigo divino, yo pensaba que debía haber sido una mala persona en otra vida, y ahora era castigado siendo el hijo de Piluso, porque por contar algo chiquito era ir al cine y ver todas las películas a la edad de mi hija, a los seis años, cinco años, era ir al cine. Y llegar siempre tarde al cine, porque en la calle, caminando por la valle, lo paraban, y a pedir autógrafos, a saludarlo, a mirar a Piluso, a sacarse fotos con los nenes. Mis hermanos y yo íbamos quedando a un costado de una pequeña multitud que se le iba rodeando, y si las películas no eran continuadas, jamás veíamos el principio. Y él, tanto él como el negro, porque el negro era genial también, respondían a todo lo que la gente le solicitaba, a todo. Una foto, un autógrafo, después le decían contar chistes, y ninguno de los dos contaba chistes, pero bueno, tenían que contar chistes, ¿viste? Contar chistes, contar chistes, siempre que tenían que contar un chiste, terminaban contando un chiste en un restaurante. Pero realmente era realmente lamentable ser chico en esa época, porque ¿qué programas tenía de competencia Piluso? Tenía Buenos Días Pinky, obviamente con Pinky, con libretos de María Elena Walsh, que siempre le interesó mucho a los papás, pero los chicos, la verdad, con María Elena Walsh, en mi modesta opinión, no pasaba nada. O un programa con Beatriz Bonet, que hacían adaptaciones para la televisión de La Bella Durmiente. Me imagino yo con 9, 10 años viendo eso, queriendo romper la televisión. Y Piluso era otra cosa. Piluso Olmedo era un hombre de 28 años de edad, jovencito, padre joven, y era como un compinche, un hermano mayor, que hacía locuras delante de cámaras, que jugaba con los chicos. Y esa famosa palabra, no se usaba en esa época, interactuar. Y era un tipo que estaba del otro lado de la cámara, pero también estaba con nosotros. Por eso, por ejemplo, cuando Piluso, o Olmedo, muere de la manera tan trágica, a muchos, a mí, sin ir más lejos, se nos agarra el corazón. ¿Por qué? Porque nos acompañó, hasta inclusive antes, en el año 59, con un antecedente que era yo de bazooka, hasta nos toca botón, con el hermano Santa, con Pérez y Puzo, con Perkins y demás. Es decir, cubre toda una vida. ¿Por qué eso no es nada? ¿Y eso qué? Oiga, este Pérez, deje eso ahí, deje, oiga. Esto lenta, ¿no? Pérez, Pérez, venga acá. Pérez. No va a pensar que esto es mío, ¿no? Señor, cada cual hace un piso, ¿no? Que aunque le guste, usted no le queda mal, ¿eh? Pero usted, Pérez, ¿no? La, 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 la. ¿Qué piensan a la calle con esto y con esto? Éramos tan pobres. El mensaje de la familia, estar viendo el programa, sentados, frente a un televisor, ¿y cómo terminaba? Con la leche. Con la leche, coman sano, estudien, no sean vagos. Decían, no sean vaguito, háganos deberes, y hasta mañana. Eran mensajes que decían ellos, y era la manera de despedir el programa. Hoy creo que serviría exactamente lo mismo. Por ahí en el lenguaje, no sean vaguitos, no. No sé si hoy diría, ya vos ponete las pilas, no sé. Porque ellos tenían un lenguaje acorde a la época con los chicos. Pero, hace falta. Estamos llegando al final de este programa, esperemos que les haya gustado, un recorrido, por los años 60, por aquellos programas que nos hicieron la vida más linda. Aquellos años complicados, seguramente, para muchos, interesantes, para otros. Y realmente, sobre todo, apelábamos a la melancolía, a que los chicos conozcan a estos personajes. La idea, entonces, es que la familia pueda compartir estos tres programas y los recuerdos en torno a esos programas, junto a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos. Y por eso, este programa de lo pasado pensado, un homenaje a aquellos hombres y mujeres del espectáculo que nos hicieron tan felices en aquellas infancias de los años 60. ¡Gracias!